Ok. Hola, plaz. Aquí vamos a cantar un corrido de esos que no pasan de moda. Aquí con mi compadre Tobelga. Ya está. Se llama Luto en el Cielo, autoría de mi padre Free, ve, le dice más o menos así, ve. Ahí nomás, dice. Los contactos son bonitos, los aviones eficientes, los arroyos llevan agua, y el agua los barcos mueve. Cuídense mucho, mis niños, se nos fueca Río Puente. Y aunque él se encuentre en el cielo, él no nos dejó un regalo. Esa mucho yo lo siento, porque tiemblan los soldados. Por donde pasa su gente, no se meten bien ganados. No soy agua, ni pescado, simplemente trabajar, me entusiasmo y valor. Tengo un trabajo empezado, y otros que ya he terminado, y yo no tengo patrón. Como ven, la vida es una humilde, ha sido buena, y así nací triunfador. Con el trabajo que tengo, cuando nos van, yo ya vengo, y Arturo me llamo yo. Me dicen en gotas blancas, y mi nombre revela, en pesa y televisión. Y lo que quieran hacer, mi amigo, mis hermanos, las he tendido para servirle al Señor. Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero, pero es muy grande, Dios. Vengo alineando cabrones, que no han querido alinearse ni hacer lo peor de Dios. Pero ayayayay, que bonita es mi sierra. Pero ayayayay, que linda es su parcela. Pero ayayayay, que orgulloso estoy de ella. Pero ayayayay, que es lo que me llamo de Dios. Quiero irnos. Corte.